No hablo lo que no se y lo que yo se me lo callo Porque vivo en un mundo demasiado extraño Me siento vacío por las cosas que vivo Por errores no contados que hoy me siento arrepentido Camino entre peluras buscando la salida Pero solo veo fuego y mucha gente perdida Siento que me muero en este maldito sendero Voy en busca del cariño y no encuentro lo que quiero Avanzar se vuelve complicado Ya no siento el tiempo, me siento desorientado Le pido a mi Dios que me dé la mano Pero no lo veo, no lo encuentro, estoy desamparado A veces reducirás algo a una causa difícil Que piensas ser una pausa tu gris Pero es bastante easy, easy La vida fuese totalmente distinta Estaría trabajando con mi chaita no expresando en el papel con tinta Contenta, contento, no con tonto, si con tinto En lo distinto de mi instinto Con tantas personas, con tantos pensamientos El culpable es el tiempo No es un visto, por eso yo insisto Mi vieja me dice que todo tiempo pasado fue mejor Pero no trate de vivir en él porque sería un gravísimo error En mis cuatro paredes encerrados, mi hombro demonio se han parado Y como la soledad más que recontra mal me han aconsejado Un bravo alejado de la real sociedad mi corazón ha quedado Quiero tener el número 13 pero solamente hoy yo tengo dos dados Tengo 17 pero solo quisiera tener 7 años o vidas inocentes Para no conocer ni lo bueno ni lo malo Quisiera tener 5 años pa' que mi madre me diga Si estás con barro por lo menos hijo Pues limpias el piso No tener la edad que tengo pa' que mi madre me diga Que voy del cenicero y por lo menos deje el vicio ¿Qué hizo? Ella desde ser lo que hoy día es Muchos conocen al Caronte, poco al Esteban Andrés Pero yo no es La vida no es vida y la muerte no es muerte Ella no es lo que tú crees Ahora es lo que tú ves Erase una vez donde yo no fuera persona Me subo a la tarima con pares y persona Siento que en el tiempo muchos corazones se marcharon Pero mi alma se quedaron zapando cuando uso rana Avanzar se vuelve complicado Ya no siento el tiempo, me siento desorientado Le pido a mi Dios que me dé la mano Pero no lo veo, no lo encuentro, estoy desamparado Si la vida te da limonesas limonada Pero ese dicho es para persona aprovechada Para cambiarme no servirá de nada Nadando entre parejadas Buscando mi alma con calma Esperemos que la pena valga Y que mi espíritu no salga Vaga para parar Los malos pensamientos que no dejan razonar Solo apunta a pensar Si esto te va a dejar Y si algún día podrás descansar De nuevo dolor en mi camino he encontrado Y hace mi subrutina estar siempre acabado La felicidad por más que la busco no la he encontrado Le ruego a Dios que me ayude pero estoy abandonado Otra vez en el piso desconsolado Quisiera ver lo que hizo y cambiar el pasado Pero temo a perderme y quedar olvidado Y dejar de existir como un insecto aplastado Solo el trago de mi barrio me han apañado Gracias a ellos mis problemas he solucionado Y es que cuando me siento desamparado Mis amistades y mi familia me han apoyado Quiero agradecerle a mi hermana por haberme aconsejado Y a mis padres cuando me equivoco el haberme regañado Y le agradezco a mi hermano por haberme enseñado Que lo de adentro es mucho más valorado Y lo de afuera nunca ha importado No 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 MLK ¡Gracias!